hola chicos y bienvenidos a más cómics tardía en horas pero es que es lo que hay cuando tenemos tanto leo y con tanto leo me refiero que bueno ya sabéis que el retorno después de todo el confinamiento todo este lío todas esas cosas está costando me a mí al menos por lo menos horas extra de hacer sobre todo a nivel de no sólo a nivel de trabajo también a nivel familiar de hacer cosas de casa de todo lo que significa que las horas pues pasará a ser bastante intempestivas muchas veces para hacer alguna cosilla vamos a hablar de lo que es la noticia importante porque él lo que es el trailer last of us 2 me he quedado sin verlo de hecho llevo toda santa tarde sin coger un cada vez que he visto algo de last of us lo he pasado eso irá después vamos a hablar de la noticia que ha saltado esta tarde noche y que supuestamente según lmr latino media resource que vamos que un medio latino norteamericano ha afirmado que hayden christensen podría volver a tener presencia como anakin vader en la serie de obi-wan no se ha dicho como ni porque sólo afirma que su su fuente afirma ellos afirman que tienen una fuente que esta fuente tiene conocimientos de primera manera que hay productores hablando con christensen para que retome el papel de anakin vader para la serie de obi-wan vale y que esa es una de las razones por las que no se ha todavía cancelado ni cambiado de fecha el star wars celebration que supuestamente sería para anunciar esta reincorporación y esto es lo que ya ya el tiro ya lo veo muy largo es también para anunciar que resolver dauson afirmado iba a ser a sokatano vamos a seguir un poco esto primero no hay confirmaciones oficiales de ninguna fuente oficial vale ni star wars ni disney ni lucas films como siempre en todos los lugares que lo lees siempre se remite a la misma frase vale esto tenéis que entenderlo así la frase es disney lucas films y christensen ni confirman ni desmienten cuando ni confirman ni desmienten puedes explicar dos cosas uno no hay declaraciones oficiales por parte de ninguno a las preguntas que se les han hecho dos es un rumor que igual ni ellos conocen o tienen establecido o tres la opción es que van a hacer algún tipo de comunicado oficial dos de los tres casos significan que no hay una confirmación oficial de ningún lado a día de hoy estamos viviendo mucho de filtraciones de tengo una fuente que me ha dicho el problema realmente es que obv one no empieza literalmente su producción hasta 2021 el año que viene lo que significa que todo plan que se vaya a hacer para modificar o establecer nuevas incorporaciones al casting incluso los guiones tendrán que ser de aquí hasta ese punto que empiecen a rodar lo que significa que podría ocurrir todo o nada de nada recordemos que se ha retrasado el rodaje de la serie porque los guiones han sido revisados están reescribiéndose buena parte de ellos de hecho de borachou está la que va a ser directora de la miniserie de momento ahora está ha estado trabajando en demanda lorian de acuerdo así directo algún capítulo como ya lo fue en la primera temporada qué ocurre con todo esto volvemos a ver siempre rumorologías varias no hay confirmación oficial eso ya nos tiene que darle el primer punto de no fiarnos por si acaso todo el lío que ha habido con rosario dawson como a soca ashley externe hace poco ha hablado no está fuera oficialmente del papel no está oficialmente fuera de disney pero ashley externe sólo sería la voz de asocatano en lo que son series de animación o sea una continuación de rebels que se ha hablado mucho de ella una posibilidad de otra serie de animación de otra época lo que se vea externe no está descartada pero el problema tan más grave que tenemos en todo esto es extensa medio despedido ha permitido ha pedido a las actrices que continúen el legado que en el vídeo lo habéis visto que continúe que tengan se den importa se den cuenta de la importancia del personaje lo que ocurre es este anuncio pues puede significar que va a haber una life action de asoka pero no significa de rosario dawson vaya a ser asoka toda la rumorología que ha surgido hay una gran teoría vale esto viene una demostración curiosa es durante la guerra fría rusia mandó un rumor establece un rumor que decía que estaban organizando una especie de oficina de asuntos paranormales eeuu recibió la información así que automáticamente se puso manos a la obra y creo su propia oficina de asuntos paranormales de poderes poderes transensoriales etcétera etcétera y empezó a hacer la función los rusos se descojonaron porque dijeron hostias hemos producido que hagan una oficina que bueno que grandes somos y de repente vino alguien le dijo oye el problema es que ahora ellos tienen una oficina de poderes transensoriales y nosotros no y los rusos tuvieron que ponerse a hacer una puta oficina de producto de todos estos proyectos de visión a largo alcance telequinesia etcétera esto puede producirse el mismo efecto en cine y es todo el mundo ha dicho que a sokatano tío a sokatano va a ser rosario dawson y disney pues vale según machaconamente insistimos pan 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 disney va a decir hostia pues habrá que contratar a soka a rosario dawson con más soka eso podría ser uno de los efectos realmente la actriz no hay negociaciones hace un hablamos de todo lo malo desgraciadamente es que hablamos de todo esto justo antes de los confinamientos el problema que ha habido otras producciones los retrasos etcétera lo que significa que no podemos hablar de primera mano ahora mismo de nada porque todos los planes están ahora mismo mutando para cambiar fechas para cambiar rodajes todo en que se ha encarecido estrenos que se han retrasado o sea ahora mismo disney marvel y star wars a lucasfilm todo lo que es el plan audiovisual está muy jorobado no porque esté mal sino porque tiene que vamos volver a ponerse en los horarios tenemos fechas ninguna muy concreta en algunos casos pues porque es literalmente no saben qué narices hacer anunciado tk ytt como director lo que incluye una película nueva un nuevo timing lo que es problemático porque tienen que acabar con todo lo que tenían producido o preparado ya que ocurre la entrada de heidel christensen como vader se ha supuesto se ha comunicado otra vez lo mismo volvemos a lmr la fuente que yo no le doy un 100% de credibilidad personalmente he visto parte de sus informaciones y no se ve que tengan un infiltrado muy profundo en reddit han sacado bastantes más cosas y algunos otros conocidos influentes del tema ha sacado más información en menos tiempo y mejor más fiable lo que significa que lo dejó aparcado aquí como dejé aparcado en sus tiempos casi que lo de que de rosario dawson había firmado como asoca lo dejé aparcado no fue así cuando todo el mundo de repente ya anunció que tenía múltiples un contrato con múltiples series o sea no nos vayamos ahí no nos vayamos de barras lo aparcamos en el mismo sitio lo dejamos aquí aquí quietecito y vamos a esto vader con con hayden christensen se teoriza que podría volver en algún tipo de flashback como anakin dentro de la serie de hoy one o sea estamos hablando que no sería vader sería anakin la vuelta el regreso que todo esto pues si enlazara con asoca el retroceso del personaje en live action posterior a rebels ahí tendrías también podrías tener perfectamente algún tipo de flashback época vader pero bueno la noticia buena para mí es que hayden christensen que lo tenían un poco en el ostracismo hasta que en episodio 9 puso su voz para ese momento final con rey hasta ese momento yo creo que habíamos tenido un actor que a ver no es una bomba no voy a decir que sea adiós pero le echó muchísimas horas y fue tan aficionado quería tanto lo que fue la franquicia el tío le gustaba se estaba viviéndola recordar que se puso el traje de vader cuando se planteó en un inicio que el cuerpo de vader era más rato y ponérselo a otro tío y al final dijo no a mí me ponéis el traje de vader o sea yo he grabado estas tres películas porque quiero ponerme el traje de vader y se puso el traje de vader y salió haciendo de vader quiero decir que es un tío entregado a lo que está haciendo por lo tanto no podemos dudar de él pero como ya decimos hayden christensen ya mucho tiempo alejado de lo que son los focos vive bastante tranquilo haciendo lo que él quiere no tiene creo yo planes lanzarse otra vez a la franquicia millonaria a lanzarse a esto porque primero no le interesa a él y segundo porque su camino como anarchy movilidad yo creo que con clon wars y con los episodios precuelas ya se ha cerrado toda esa época no necesitamos nada más sí que podemos explotarlo como flashbacks como ideas de ese tipo para una serie un un live action de asho katano sí que podría utilizarse muy bien sobre todo porque fue su maestro pero más allá no tiene el futuro como idea pero vamos la noticia está ahí que posiblemente hayden christensen regrese a universo de star wars haciendo de anakin posible vader y en una en una serie que ahora mismo estamos esperando todos y la que no hay ningún tipo de información que es obi-wan volvemos a lo de siempre si obi-wan todo lo que tengamos sobre ella aquí colocadico aquí vale guardadico en el por con asho katano y con todo esto porque porque seguimos sin saber nada de historias de hecho han contado que están reescribiendo buena parte son seis episodios dirigidos por deborah show protagonizados literalmente por obi wang que es ewan mcgregor y ahí nos quedamos vale es la única información que tenemos estamos a la misma altura que con mandalorian 2 o mandalorian 1 no hay mucha información hay algunos repartos y puntos específicos con esto vamos a tener que aguantar pero sobre todo no nos dejemos llevar una explicación yo me encantaría que hayden christensen estaría encantado porque es un actor que literalmente ha demostrado quizás no ser la bomba pero sí que le tiene amor a la franquicia y con eso me basta para que vuelva porque fue un buen anakin a pesar de algunas cositas que tenía no eran tan tan maravilloso pero bueno esto es la noticia así concreta y específicamente lo que es el rumor no es noticias rumor de acuerdo no os dejéis engañar no hay confirmaciones y la no hay más que una sola fuente que supuestamente ha estado en relación con los productores de disney de la zona de lucasfilm ya no es ni dentro de realmente lucasfilm es muy poco de fiar pero chicos en unos segunditos os dejo el saldrá con unos minutos de diferencia veremos en la reacción al tener de last of us 2 porque voy a ponérmelo ahora si chicos disfrutando y recordad siempre que la fuerza os acompañe o siempre no es una frase hecha de la franquicia la raya es parte nuestra vale porque yo creo que star wars en mi vida ha estado desde siempre y los que la tenemos considerada como algo maravilloso pues no la olvidamos aunque no hayan películas yo que ha sido cosas